¡Holi! Hoy vengo a haceros unas primeras impresiones un tanto diferentes a lo que estén acostumbrados en el canal y es que para esta ocasión me he leído los primeros cuatro tomos de la obra de The Promised Neverland porque sinceramente no podía parar de leer la obra para poder haceros las primeras impresiones. Además en esta ocasión quiero daros razones por las que leeros esta obra sin hablaros de la trama ya que creo que es una de las cosas más importantes que tiene esta historia y que si os desvelo algo aunque sea mínimamente os estaría destrozando algo es mejor ir descubriendo poco a poco mientras vamos leyendo qué es lo que está pasando en este manga. Si es cierto que me va a costar un poco más explicaros las razones de por qué tenéis que leer este manga por qué es tan bueno, por qué me ha gustado tanto pero voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible para que os quede clara la idea y que vayáis a dar una oportunidad a esta obra. Una de las cosas que más me está gustando de esta obra son los personajes como Emma, Ray y Norman piensan, sienten, se desenvuelven en cada uno de los acontecimientos que irán surgiendo en la historia. Cuando comienzas la obra se presentan a ellos tres como los más mayores, los niños mayores y los más inteligentes pero creo que en ningún momento llegas a entender cuán importantes son esos dos elementos que unen a estos tres personajes. Obviamente cada uno de ellos tiene sus propias personalidades. Emma es un personaje muy alegre, muy amable, que la vemos siempre jugando y cuidando de sus hermanos pequeños. Norman es un genio y Ray es el personaje que parece más callado pero también creo que eso lo hace el más astuto de todos. Pero como ya dije, estas personalidades e incluso las dos características que los unen que sean los más mayores y los más inteligentes irán cambiando a medida que irán descubriendo la verdad del mundo que les rodea de la vida que están acostumbrados a vivir. Pero también es muy interesante lo que decía al principio y es la historia de este manga. Cómo se van desarrollando las cosas, cómo el autor va hilando cada uno de los acontecimientos cómo surgen diferentes cosas que les darán ventaja a los personajes o será un obstáculo absoluto para ellos y veremos cómo tienen que ingeniárselas para solventar esos problemas o para que esos problemas les destruyan completamente. Pero sobre todo los cambios que va dando la trama, los giros inesperados que nos va dando el autor en cada tomo, casi cada capítulo, son giros que no son forzados, son giros que no te vas esperando, o por lo menos yo no me los he ido esperando, y que hace que cada vez te vayas enganchando más a la historia de estos personajes. Que bueno, digo estos personajes porque solamente estoy nombrando a tres, pero obviamente en esta historia hay muchísimos personajes más. Pero creo que lo mejor es, como ya dije al principio, ir conociéndolos poco a poco. He nombrado a Rai, a Norman y a Emma porque son los personajes principales de esta historia. Otro punto interesante de esta historia, de lo que más me parece interesante, es como nosotros, los propios lectores, tampoco sabemos nada de lo que está sucediendo. En otros mangas, en otras historias, el lector sabe antes que cierto personaje algo importante de la trama, pero en este caso no. El autor no nos deja saber nada antes que los personajes. Nos encontraremos con escenas en las que ciertas palabras están tachadas. Está la conversación y esa palabra está tachada, creando una incógnita para nosotros y haciendo que los propios personajes sepan más, en algunas ocasiones, de lo que está sucediendo que nosotros mismos. The Promise Leverland es una historia que contiene muchísima información. Si vas a comenzar esta obra, estad preparados porque cada capítulo es muy importante, es muy trepidante y también contiene muchísima información. Es una historia que contiene muchísimo texto y con la que hay que estar preparado para poder leerlo, para poder entendernos de todo lo que está sucediendo. Esta obra está llevada por cuatro manos. Tenemos al guionista, del que he estado hablando ya todo este tiempo, con el gran trama que está haciendo. Y ahora me quiero centrar un poco en Pozuka de Mizu, que es el dibujante. Un dibujante, a mi modo de verlo, muy, muy, muy bueno. Cada viñeta desprende una personalidad increíble. Hay un detalle impresionante. O sea, si os fijáis en una viñeta, descubriréis que hasta la más mínima cosa está dibujada y representada en este manga. Y una de las cosas que más me gusta también de su dibujo son las expresiones que les pone a los personajes. Hay algunos personajes que tienen unas expresiones muy macabras, algunas dan incluso miedo. Y esa atmósfera crea que todavía haya más tensión y más intriga en el manga. Creo que el dibujante fue una gran elección para este tipo de historia. Sobre todo, os quiero recomendar una cosa con este manga. Y es que cuando hayáis leído el tomo completo, leáis las solapas. Porque tanto el dibujante como el guionista dan algún detalle sobre el tomo que tenemos en la mano. Nos dice algún comentario sobre un capítulo, sobre una escena. O que nos fijemos en el dibujo de Pozuka porque a lo mejor hay algo que nos ayuda a desvelar parte de la trama. Pero, hacedlo al final de cada tomo porque a veces pecan de decir más de lo que deberían. En definitiva, The Promised Neverland es un shonen con mucha intriga. Bastante oscuro, más de lo que yo me esperaba. Y que nos va a dejar indiferentes porque cada capítulo es más intenso que el anterior. Y es imposible dejar la historia con esa intriga. Ya está. Estas han sido mis impresiones sobre los cuatro primeros tomos de The Promised Neverland. Que, bueno, espero que os haya gustado el vídeo, la verdad. Porque ha sido difícil no decir cosas de la trama, centrarme en ideas o en ejemplos para hacerme entender. Pero bueno, creo que he dejado una impresión sobre toda la obra o sobre la idea de la obra. Que creo que os puede ayudar para que comencéis ya a leer este manga. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido este vídeo. Si estáis leyendo The Promised Neverland y si os está gustando la obra. Dadle a like si os ha gustado este vídeo. Y suscribiros para no perderos ninguno de los nuevos vídeos que se van a estar subiendo. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo. ¡Añón! ¡Suscríbete al canal!